Segundo bloque aquí en Visión 7 de Mediodía, lo prometíamos antes de irnos a la pausa, se está desarrollando la trigésima edición del Festival de Cine en Mar del Plata. Y así mismo nos vamos en vivo, está trabajando Gabriela Radice, hoy un día espectacular, Gaby, con varias propuestas también para acercarnos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos, acá estamos, como vos has dicho, Roberto, en una tarde espectacular, con mucho sol, una vez más, con un clima que hace que sea todo muy bonito acá en esta ciudad, que es preciosa y que se pone cada vez más linda cuando va avanzando el festival, porque uno ve muchas, muchas películas. Como decimos, cada día, desde muy temprano en la mañana, hoy a las 9, llenaron la sala del Teatro Auditorium, a propósito de la película En la Isla del Viento, que es la película que se mostró hoy en competencia internacional, bien temprano, como decíamos, la película es la ópera prima de Manuel Menchón, una película que está protagonizada por José Luis Gómez, y que entre otros hay participación de nuestra Ana Celentano, una película que cuenta sobre el exilio y el destierro del escritor Miguel de Unamuno, que, bueno, tiene que ver esto con las decisiones que tomaron después de sus críticas al gobierno, eso es el tiempo de la dictadura de Primo de Rivera, se ve mucho sobre la composición que hace Gómez de este Unamuno, que está enojado, ofuscado y que es desterrado a una isla, a esta Isla del Viento, en Salamanca, donde va a entender, de alguna manera, tender lazos con la gente de allí, con las dificultades que tienen, con problemas que tienen los chiquititos, hasta de encontrarse con la lectura, saber leer, escribir, bueno, realmente una película muy interesante, el equipo acompañó, estuvieron acá, director y elenco también, acompañando en esta mañana esta película en competencia internacional. Queremos mencionar también algunas de la competencia argentina, como fue el día de hoy, la presencia de la película, cómo funcionan casi todas las cosas. Esta es una película que entra en competencia con dirección de Fernando Salem, una historia que está protagonizada, entre otros, por Verónica Jerez, por Pilar Gamboa, Marilu Marini, Rafael Spregelburg, está Esteban Bigliardi, todos talentos, todos talentosos, para componer lo que le pasa a esta chica, a Selena, Argentina, que en un paraje bastante desolado y desértico, después de la muerte de su padre, intentará recomponer su vida, una búsqueda que es personal y también de los lazos que tienen que ver con su madre que no está en el país. Esto es lo que tiene que ver con las películas que vimos, pero también vamos a adelantar, y aquí vamos a presentar al invitado que tenemos en esta tarde acá en la Rambla, una de las películas que está también en la competencia argentina, que me encantó lo que propone, se llama Hortensia, la película, y nos cuentan en estas hermosas postales que estamos recibiendo todo el tiempo, la de Hortensia, dice así para atentar al espectador, es diciembre cuando el padre de Hortensia, que tiene 22 años, muere electrocutado abriendo la heladera, el último día del año la echan del trabajo, esa misma noche descubre a su novio engañándola con su mejor amiga, angustiada y sola encuentra una carta que ella escribió a sus 14 años que decía, objetivos para ser feliz, casarme con un chico rubio, como mi padre, y diseñar el zapato más hermoso del mundo. Ya la quiero ver. Diego Lublinski es uno de los directores, junto con Álvaro Ortiz Berea, hicieron esta película. Bueno, bienvenido a Cámara del Plata, Diego, que entre otras cosas, tuvo la gracia y la suerte de ser el director del programa, del recordadísimo siempre Fabián Poloseki. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Ya contamos un poquito, contame vos de qué va Hortensia, que tenemos unas ganas de ver las bárbaras. ¿Mañana entra en competencia? Sí, mañana a las 10 de la mañana, a las 21.40 es la función principal, y después hay otra proyección el viernes. ¿De qué cuenta? ¿Cómo va? ¿Cuál es el tono que eligieron para contar Hortensia? Mirá, básicamente lo que tratamos de hacer con Álvaro, el otro director, es generar como un mundo bastante extraño, digamos, pasan cosas muy raras en la película, digamos, los medios de comunicación transmiten en su agil y todos los zapatos que ella crea, en ese mundo son negros y ella empieza a, digamos, a experimentar con el color. Digamos, es un mundo como este, pero con algunas cosas que lo hacen extraño. Y los sueños, ¿no? Aparecen, porque esto que encuentre, lo que ella soñó cuando tenía 14 años, algunos años después, y querer concretarlos, ¿no? Claro, básicamente ella, digamos, baja a ese sótano donde encuentra esa carta que escribió a los 12 años y con ese objetivo tan rubio, tan rubio, con ese objetivo tan rígido como conseguir un hombre rubio, sale a la calle y el primer rubio que se cruza le pregunta si quiere ser su novio. Digamos, a partir de ahí, todo le empieza a salir mal y ella va a tener que ir descubriendo primero cómo superar su trauma con la heladera y también cómo superar la soledad. ¿El tono elegido es la comedia? Es una comedia, pero es una comedia donde, digamos, donde no hay gags directos. ¿Hay negritud? ¿Cómo negritud? ¿Es oscura? Digo, ¿está un poco humor negro? No, 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 no es oscura, digamos, pero, digamos, te reís y no sabes de lo que te estás riendo. Lo que quisimos es que la película te quede resonando después de salir del cine. Los actores, digamos, hay momentos, digamos, usamos todo lo mínimo, es como muy sintética la actuación y, bueno, los personajes, digamos, transitan por situaciones bastante absurdas, básicamente porque no tienen filtro entre lo que piensan y lo que dicen y lo que hacen. Entonces, eso los va llevando a situaciones muy absurdas. Bueno, mañana, entonces, Hortensia va a estar en las salas. Gracias, Diego, por ser parte también del festival. ¿Cuándo se estrena? Se estrena el 19 de noviembre en el Cine Gomón y también en Rosario, en el Cine El Cairo. Esperemos que se sumen otras salas, pero, bueno, los esperamos para ver Hortensia. Buenísimo, ahí está en competencia. También está en la competencia argentina Camino a la Paz. En un ratito compartimos con ustedes la nota que hicimos con Rodrigo de la Serna, el protagonista de esa otra película. Gaby, bueno, buenísima esta propuesta, pero además, como recién nos anticipábamos, enseguida retomamos el contacto en vivo desde Mar del Plata. Ahora tenemos que hacer una...